Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludos amigos de Radio Face Express El día de hoy para contarte que se le acaba la alegría a los pauteos de siempre Al abogado del gran padrino, al doctor Calixto, quien estaba celebrando y me quedó dándole pantalla en estos medios Por decir que directamente el señor Boscan había aceptado que los audios del gran padrino que involucraba la carrera Estaban manchados y estaban editados en lo cual dejan de tener su validez Sin embargo el señor Boscan a la altura sale y lo pone en su sitio Confirma directamente lo que estaría pausando en estas situaciones Porque directamente confirma que si se editó, pero para lo pequeño Más no que se cambió el contenido como aseveraba el señor Sin embargo la prueba reina existe aún, completita si la quieren ver Y eso está en el archivo de León de Troya Sin embargo obviamente sabemos que los pausteros solamente van a reproducir lo que les interesa Pues plenamente ellos editan cosas y sacan fake news para así engañar a la población Pero esta, el gran padrino posiblemente no se salva Y aunque quieren hacerte vender la idea a ti en los medios tradicionales Aquí la verdad y como el señor Boscan le da en la trompa Perdone que me exprese así, pero la verdad con esta gente no hay otra forma de expresarse Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a tu canal de YouTube Y síguenos en todas las redes Con esto y más, no me enrollo más, que pasemos a ver y revisar qué fue lo que pasó ¿Qué es lo que tiene la fiscalía? La fiscalía tiene unos audios, ¿verdad? Y esos audios que fueron hechos públicos por un medio digital Le preguntamos al principal de este medio digital cuando va a rendir su versión Que cómo él obtuvo esos audios y nos dijo que habían llegado a sus manos A través de una fuente que él protegía y cuyo nombre no nos iba a dar Que le había entregado un pendrive Cuando le preguntamos, entonces usted puede entregar ese pendrive a la fiscalía ¿Por qué? Porque eso a los abogados en una pericia nos permite establecer Cuándo fue realizada esa grabación Si esa grabación fue editada o no fue editada Inclusive si fue realizada por inteligencia artificial Y ninguna de esas personas intervinieron El principal de este medio de comunicación que es lo que nos dijo No, sabes que yo destruí ese audio ¿Pero cómo puede destruir una prueba? Bueno, pues la destruyó Lo ha dicho, está en los documentos que constan en la fiscalía Y lo más grave de esto de aquí es que le digo Bueno, pero usted nos ha manifestado Que en esos audios intervienen además otras personas Entre esas, la persona que grabó los audios Y él nos dice, sí, efectivamente Ahí hay otras personas Le digo, pero en las grabaciones no aparece No, es que esos audios están editados Porque yo tenía que proteger a mi fuente Y entonces edité los audios Entonces, cuando un audio está editado ¿Verdad? Ya no tiene ningún valor Y no tiene ningún valor Porque usted ya no conoce el contexto Y pudo haber sido cortado una parte Pegado con otra Y resulta que las oraciones que ahí aparecen No son las que se dijeron en ese momento Entonces ya, digamos, no tenemos el original No hay, no, está editado Pero lo más grave de todo esto No es lo que sucedió con el medio digital Que finalmente es un medio digital Y puede hacer lo que le da la gana Lo más grave es que la fiscalía En vez de decir, bueno, esa prueba ya no tiene ningún valor No, manda a periciar Y quiere hacer valer eso de ahí como un indicio Eso de ahí como un indicio ¿Verdad? Los audios del medio digital Es como que mañana aquí digamos algo Y se manda a periciar Respecto de terceras personas Se manda a periciar lo que decimos No, no, no Usted ha presentado un audio Tiene que presentar el audio original Le pide autorización a un juez anticorrupción Para darle un velo de legalidad a todo esto ¿Verdad? En el que le dice, señor, autoríceme a periciar ¿Qué autorización necesitaba de ningún juez anticorrupción? Si esos son más públicos Y están en todos los medios de comunicación Y en todos los medios digitales Eso no tenía ningún valor Sin embargo, lo manda a periciar Y entendemos que esa va a ser una de las pruebas Que va a presentar Uno de los indicios que va a referir la fiscalía Al momento de la formulación de cargo Cuando eso no tiene ningún valor No me digan que se acaban de enterar Que parte del oficio del periodismo es editar Que yo sé que para la gente poco leída Puede ser lo mismo que manipular Pero es que el castellano no tiene dos palabras iguales Que pueden sonar pareciditas Pero no son lo mismo Editar Se hace en el periodismo Para darle un tratamiento periodístico a alguien Es decir Que manteniendo su esencia Lo haces presentable, digerible Y consumible para una audiencia Porque una conversación de tres horas Evidentemente no es un material periodístico Como lo edita seleccionando la parte pertinente Para hacer mostrar a la audiencia ¿Es eso manipular? No, no es eso manipular Manipular sería agarrar diversas palabras De este programa Para hacerme decir Guillermo Lazo es el mejor presidente de la historia Y juntando pedacitos Pues podrías hacerlo Esa es una manipulación Además de una edición Pero editar con fines periodísticos Un solo ilícito es río Solamente un ignorante Presentaría un audio de tres horas Podiendo presentar un audio de un minuto Treinta segundos Que dice lo importante Más allá de eso Y me parece mentira Que tenga que aplicar estas cosas Escuché también Que el señor Calixtro Vallejo Decía en esta entrevista Que yo había una versión Día lunes Que es cierto Él no estuvo en esa versión Estuvo un abogado Que pilló Lazo Defendiendo al señor Carrera Duet En la que decía Que yo básicamente Dejaba esto en manos De la fiscalía Es decir La designación De quién es responsable En qué grado de participación Por supuesto Por supuesto que sí Yo básicamente Les puedo decir Muchas cosas Como les he dicho ya Con mi cara Con mi nombre Con mi firma de responsabilidad Teniendo las demandas Del señor Danilo Carrera Las que han sido entregadas Las que están por venir Nos vemos en la que usted quiera Lo voy a ganar en todos Porque me asiste la verdad No me voy a ganar Un poquito preocupado Yo sí lo veo Estoy preocupado Por los casos Un signo directo y preciso Y las veces que tengamos Que resaltarlo Lo haremos Y las veces que hay que criticarlo Se lo va a hacer también Aquí no nos casamos con nadie Siempre con el público Con la verdad Pues netamente En otros casos Como fue El caso De Arroz Verde Con el que se movilizó El correísmo Caso bueno También conocido Ahí sí un cuaderno De geluquita Escrito en media hora En un vuelo Servía También un pendrive Que no tenía soporte En ningún lado Porque se había destruido Ahí sirvió Y se condenó Y se lo ejecutó En esa sentencia Pero acá Como están tocando Al señor Al gran señor Y ojo Yo no tengo nada en contra Ni si no conozco El señor Carrera Peor al señor Calixto Sin embargo Si nos deja ver La sinvergüencería Que en algunos casos Quieren tapar Y decir que no sirve Aunque sí existe La prueba madre Como lo digo Todo esto que entregó La poza Está en el mismo caso Encuentro En el caso Que se llamó Originalmente De León de Troya De ahí lo pueden sacar Sin embargo Ahora se quieren Hacer los locos Para abrir la atención Decirte en los medios Que no hay prueba Y así Junto con toda esta maraña Tratar de dejar libre A los principales Cosiones de esta debacle Que vive el país Y que sin embargo Busca impunidad Para todos Sus colegas y amigos Por ahora Hasta aquí dejamos Este reportaje Déjanos tu like Compartes este video Suscríbete a YouTube Y síguenos en toda red Nos vemos mis amigos Hasta la próxima Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina